Debe existir congruencia en transparencia y rendición de cuentas sobre deuda de Michoacán. Estos temas se deben de aplicar con quienes endeudaron al Estado, señaló José Ascensión Orihuela Bárcenas luego de asistir a la presentación del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2012-2015. Dijo que la exigencia es la congruencia y que no se pongan una camisa de transparencia y rendición de cuentas en un tema y en otro escondan la bolita. El senador michoacano dijo que el Partido Revolucionario Institucional está a favor de la claridad financiera. Recordó que en la presente legislatura en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, la primera acción de los senadores del PRI fue presentar la iniciativa en que se modifica el tema de la transparencia y rendición de cuentas. Sobre los avances de la reforma laboral, el michoacano indicó que se encuentra en una etapa final. Señaló que hay una amplia discusión y se analiza lo que le conviene en general al país y no lo que afecta en lo particular a algunos. Las grandes decisiones, dijo, siempre dejan a algunos afectados, pero hoy la reforma laboral se requiere para crear nuevos empleos en el país. El senador aclaró que ningún contrato colectivo está amenazado porque ninguna ley es retroactiva. Ningún trabajador que tenga derechos contraídos los va a perder, pero sí se necesita un nuevo modelo en el desarrollo económico. Posteriormente indicó que se atenderá lo particular, las instituciones o las organizaciones que pudieran tener alguna afectación, pero hoy dijo, tenemos que regresar a la legislación de orden federal y tenemos, dijo, que regresar a la etapa en que el Estado debe tomar decisiones del orden general. Finalizó. Rosa Nelly para Noticieros Nuestra Visión.